¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo elaborar la matriz Eisenhower. Una herramienta de gestión de tiempo y priorización de tareas. Es útil para identificar qué tareas son más importantes y urgentes y cuáles pueden esperar. Una herramienta muy importante en la gestión de un proyecto. Ahora bien, esta herramienta, esta matriz surge a mediados de los años 50 cuando el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, pronunció las siguientes palabras haciendo alusión al rector de una universidad. Dijo lo siguiente, tengo dos tipos de problemas, los urgentes y los importantes. Los urgentes no son importantes y los importantes nunca son urgentes. Pues de allí nace esta herramienta, por eso lleva su nombre. Fíjense ustedes que esta herramienta consta de cuatro cuadrantes, ¿lo ven? Donde cada uno de los cuadrantes tenemos nosotros la importancia y la urgencia. Aquí la vemos. Estas actividades surgen de una lista que se debe elaborar en una reunión, en una lluvia de ideas, con las personas responsables de un proyecto y deben decidir en cada una de estas tareas cuáles son importantes y cuáles son urgentes. Como se puede dar el caso que hayan tareas que son importantes, sean urgentes, sean importantes, pero no sean urgentes, o sean urgentes y no sean importantes. O no sean ni importantes ni urgentes. Pero se tiene que elaborar una lista de tareas para cumplir de actividades que se deben cumplir y por eso surge esta matriz. Fíjense que en cada cuadrante tenemos nosotros, en este primer cuadrante, tenemos las tareas que son importantes y urgentes. En el primer cuadrante, deben hacerse de inmediato, por eso decimos aquí hacer, tienen fecha límite y son importantes y por eso se deben realizar, porque tienen un impacto crítico en la organización o en el proyecto. En el cuadrante 2 tenemos aquellas actividades o tareas que son importantes, pero no son urgentes. Y fíjense que decimos aquí programar. Son importantes, pero no tienen fecha límite inmediata. Son importantes para el éxito del proyecto, pero pueden esperar y por eso le colocamos aquí programar. Luego vamos al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, tenemos las actividades que no son importantes, pero son urgentes. Tienen fecha límite, pero no son importantes para el éxito del proyecto o la organización. Son urgentes porque tienen fecha límite para su ejecución, pero no son importantes. Y por último, en el cuarto y último cuadrante, tenemos las actividades que no son importantes y no son urgentes. Fíjense que dice aquí, colocamos eliminar. Estas actividades no representan importancia para la organización o el proyecto, tampoco son urgentes, por lo tanto se pueden subestimar. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a tratar de crear esta matriz, matriz Eisenhower con Excel. ¿Ok? Me voy a ubicar aquí para que ustedes vean todas las funciones que vamos a utilizar. Esto ya está hecha, está bien chévere, pero vamos ahorita a la página 2 y vamos a elaborar de principio a fin la matriz. Ok, fíjense que vamos a utilizar 5 funciones. Vamos a utilizar la función sí.error, les voy a explicar por qué y para qué. La función índice, la función k.ésimo punto menor, la función sí, que es una función de prueba lógica, y la función fila, que me devuelve la fila de una referencia. Ok, vámonos un poco más abajo y me voy a ubicar aquí donde está la función índice y me voy a la barra de fórmulas y llamo la función índice. Aquí está, me dice devuelve el valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna. Eso es lo que hace la función índice. Por eso lo utilizamos porque necesitamos trasladar desde este rango la actividad dependiendo el cuadrante donde estemos. Ok, la tenemos que trasladar a cada uno de los cuadrantes. Ahora fíjense ustedes, le voy a dar doble clic y me piden una matriz. Voy a seleccionar estos datos que tengo aquí, estos dos rangos o esta pequeña matriz. Ok, la selecciono y fíjense ustedes que me piden una fila. Voy a seleccionar la fila 5. Ok, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta que está aquí, coloco 5, punto y coma. Y voy a seleccionar la columna 2. Es decir, fíjense que solamente son dos columnas. Esta es la primera y esta es la segunda. Selecciono la columna 2. Le doy enter y me trae el número 17. Es decir, fila 5, columna 2. Aquí está, me trae el número 17. Ese es en el caso que tengamos una matriz. Pero en este caso solamente vamos a utilizar el rango de actividades. Es decir, la información que está en una columna. Y fíjense cómo lo vamos a hacer. Voy a borrar todo esto. Y voy a seleccionar un solo rango. Voy a seleccionar este que está aquí. Ok, y le voy a decir que me traiga la información que está en la fila 5. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Le doy enter. Y me trae el número 17. ¿Por qué? Porque estoy en un solo rango. Y ya con darle cuál es la fila, inmediatamente me traen la información. De esa manera vamos a utilizar la función índice. Vamos a la función k.ésimo menor. Vamos a llamarla a ver de qué se trata. Aquí la tenemos. Me dice que devuelve el valor k.ésimo menor de un conjunto de datos. Es decir, que si en un conjunto de datos yo tengo varios números y le puedo pedir el segundo número menor, el tercer número menor, el cuarto número menor y la función k.ésimo punto menor. Me trae esa información. Le voy a dar el doble clic. Y le voy a decir, fíjense que me piden una matriz. Selecciono esta matriz. Puede ser las dos, los dos rangos o puede ser un solo rango, en fin, donde yo quiero extraer la información. Punto y coma. Y le voy a decir que me extraiga el tercer, fíjense que coloco un 3. El tercer número menor. K es 3. Le doy enter y me trae el número 5. Es decir, 0 es el primer número menor. Después viene 2, que aquí lo tenemos, es el segundo y 5 es el tercero. De esta manera vamos a utilizar esa función, porque yo necesito crear un rango, ok, para a través de darle un orden, ok, en este caso menor, y como estoy utilizando la función k.ésimo punto menor, voy a crear un rango descendente. Ya lo van a ver, de la cual de ese rango, ella me va a buscar, dependiendo en el cuadrante que esté, me va a buscar la actividad, ok. Ahora fíjense que vamos a usar también la función sí, que es una función de prueba lógica. La voy a llamar, me voy a la barra de fórmula. Me dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Le doy doble clic, mi prueba lógica va a ser, voy a seleccionar esta celda, ¿lo ven? Si la celda B30 es mayor o igual a 10, vamos a suponer que estas sean calificaciones, ¿no? Que yo estoy evaluando. Si es mayor o igual a 10, esta información que está aquí, entre comillas, yo voy a colocar que el estudiante está aprobado. Ok, punto y coma. De lo contrario, que sería mi valor si falso, este que está aquí. Si no lo es, entonces, que me devuelva reprobado. Y ahí está. Y fíjense ustedes, como el valor que está aquí es menor a 10, o sea, no es mayor o igual a 10, me aparece reprobado. Pero si yo cambio aquí a 10, aparece aprobado. Ok, esa es la función sí para prueba lógica. Luego vamos con la función fila, que también la vamos a utilizar. La función fila solamente me devuelve la fila de una referencia. Fíjense ustedes, llamo la función fila. Doble clic. Me pide solamente una referencia. Le voy a decir esta que está aquí. Cierro paréntesis, le doy Enter y me dice que es la fila 30. Claro, esta fila que está aquí, aquí la tenemos, es la fila 30. Si yo la arrastro, me dice que esta fila que está aquí es la 31. ¿Lo ven? Donde está la B31 es la fila 31. Es decir, que esta es la referencia, me va a traer solamente la fila. En este caso es 31. ¿Estamos claros? Eso es lo que hace la función fila. Y la función sí.error me elimina un error o me devuelve lo que yo quiero que me devuelva cuando exista un error en una función. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo digo 10 entre 0. Sabemos que eso es indefinido. Le doy Enter y me sale un error. Fíjense que este error dice división entre 0. ¿Cómo utilizo yo la función sí.error? Pues me ubico después del signo igual, llamo la función sí.error. Y le digo que si esto me genera un error, punto y coma, me deje la celda en blanco. Le doy Enter y fíjense que ahí está la celda en blanco. O simplemente, entre comillas, indefinido. ¿Lo ven? Que me devuelva la palabra indefinido. Y ahí está. Eso es lo que vamos a hacer con nuestras funciones Excel para lograr la matriz Eisenhower. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a siguiente hoja porque vamos a elaborar la matriz. Aquí tenemos 20 actividades. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Fíjense que tenemos una columna importante y en otra urgente. Vamos a seleccionar y vamos a crear una lista desplegable. Autenticación de datos. Para ello nos vamos a la barra de menú y me voy a datos. En datos, en datos, selecciono herramientas de datos, validación de datos, ¿ok? Y aquí donde está esta ventanita, fíjense que aquí dice permitir, selecciono lista. Y en origen voy a escribir sí, punto y coma, no. ¿Lo ven? Ahí está. De tal manera que ya yo cuento con una lista desplegable para seleccionar sí, sí y no lo ven. De tal manera que con mi grupo de trabajo yo voy examinando cada actividad y vamos colocando si es importante o es urgente o es importante o también es urgente y vamos llenando la tabla. No, no. Fíjense lo que hemos hecho. Entrega el informe es importante y es urgente. Mantenimiento de máquinas es importante pero no es urgente. Enviar mensaje no es importante pero sí es urgente. Pedir presupuesto no es importante y no es urgente. Vamos a copiar esto para que minimicemos tiempo. Lo importante es conocer cómo se elabora. Ok, bueno, ya tenemos aquí todas las actividades con lista desplegable. ¿Lo ven? Ahora vamos a crear nuestra matriz. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a colocar aquí. A separar aquí. Y voy a separar aquí. Bueno, vamos a introducir, vamos a insertar una columna. Y aquí la tenemos, ¿lo ven? Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Aquí vamos a colocar a generar el primer cuadrante. Entonces aquí sería urgente. Y aquí sería no urgente. ¿Lo ven? Ahí está. Y aquí vamos a colocar a generar el primer cuadrante. Y aquí vamos a colocar programar. ¿Lo ven? Vamos a alinear, a centralizar esto. Le damos negrita y le ponemos un colorcito para identificar. Ahí está. Vamos entonces a tomar 3, 6. ¿Ok? Y le damos borde. Es decir, para hacer 6 tareas en cada cuadrante. Luego aquí venimos con delegar. ¿Ok? Porque este es el tercer cuadrante. Y aquí colocamos eliminar. ¿Ok? Centralizamos. Negrita. Y le damos su relleno. Tomamos también 6. 6 actividades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le damos borde. Y ahí la tenemos. Le damos borde a esto también. A esto. Y a esto también. ¿Ok? Aquí tenemos entonces urgente y no urgente. Vamos con los importantes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues seleccionamos aquí. Esto. Y combinamos. Dice combinamos. Aquí. Combinamos. ¿Ven? Importante. Y aquí vamos a colocar importante. Importante. Las letras están horizontal. Para ponerla vertical. Nos vamos en alineación. Y aquí donde está esta flechita que dice orientación. Le damos orientación. Le damos orientación hacia arriba. Y ahí está. Centralizamos. Le damos negrita. Y le damos el color azulito. Bueno. Color amarillo. Para que vaya con esta. ¿Estamos claro? Aquí vamos a colocar. No importante. ¿Ven? Para no repetir el procedimiento. Copiamos el formato. Nos ubicamos aquí. En esta. Copiamos aquí en la brochita el formato. Y la colocamos aquí. Y ahí lo tenemos. No importante. 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 Y no importante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Ahora vamos a aplicar las funciones. Ahora nos vamos con las funciones. Ya tenemos los cuadros cuadrantes. Y vamos a empezar con la función. Índice. Que es la que me va a permitir. Traer cada una de estas. Actividades. A cada uno de los cuadrantes. Me voy. A la barra de fórmulas. Y llamo la función índice. Ya sabemos cómo funciona. Y cuál va a ser mi matriz. Pues. El rango donde están las actividades. ¿Lo ven? Le doy referencia absoluta con f4. ¿Por qué? Porque es una información que va a estar siempre. En ese rango. Punto y coma. Ahora. Aquí voy a llamar yo. La función. K. Puntoésimo. Punto menor. Bien. Si ustedes. K. Puntoésimo. Punto menor. Que ya sabemos. Lo que hace. Ok. Coloco la función sí. Que es mi función de prueba lógica. Abro paréntesis. Y ahora. Voy a seleccionar. El rango. De importante. Ok. O la matriz de importante. Fíjense que la selecciono toda. Y le doy referencia absoluta con f4. Ahí está. Y le digo que si en ese rango. Todas las palabras. Que consiga con las letras. Todas las palabras que digan sí. Perdón. Ok. Entre comillas. Coloco sí. Cierro comillas. Punto y coma. Punto y coma no. Cerramos paréntesis. Y. Introduzco. El símbolo de multiplicación. Abro paréntesis. Y ahora selecciono el rango de urgente. ¿Lo ven? De urgente. Le doy referencia absoluta con f4. Y. La igualo también. Entre comillas. A la palabra sí. Y cierro paréntesis. Fíjense lo que estoy haciendo aquí con la función sí. Primero. Vamos a ver. Cómo sale esto. Y le doy f9 para. Fíjense. Todo lo que tiene un 1. Aquí. Son. O es la fila. Donde está la coincidencia. Porque estoy en el primer cuadrante. Donde aparece la palabra sí. En importante. Y donde aparece la palabra sí. Urgente. Fíjense que tenemos aquí la primera. Luego en la quinta. Aquí tenemos la. En la quinta. ¿La ven? Después tenemos. La siguiente. Que es en la novena. Que es esta que está aquí. Después viene doble un sí. En la número 13. Y por último. Doble sí. En la 17. ¿Lo ven? Son todos estos unos que están aquí. Me voy otra vez como estaba antes. Control Z. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Ok. Fíjense lo que estoy haciendo con la función sí. Que cuando este sí. Aquí. En este rango. Sea igual a los sí que estén en este rango. En la misma línea. En la misma fila. Ok. Punto y coma. Llamo la función fila. La función fila. Que ya sabemos para qué funciona. Y con la función fila. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues. Vamos a seleccionar. Todo el rango de importancia. Aquí. Seleccionamos el rango de importancia. Y le damos referencia absoluta. ¿Estamos claros? Cerramos paréntesis. Y le vamos a restar. Con la función fila. Nuevamente. Ok. Con la función fila. El encabezado. De rango de importancia. Porque. Esa función fila. Lo que hace es devolverme. El número de la fila. Ok. En este caso. Le estoy restando el encabezado. Porque quiero que me cuentes. A partir de aquí. De esta primera actividad. Y esa. Esa celda. Le doy referencia absoluta. Con F4. Cierro paréntesis. Ahí lo tenemos. Ok. Punto y coma. Fíjense lo que le estoy diciendo. A la función sí. Que cuando esto. Se dé un sí. En cada una de las. De estos rangos. Ok. Me genere esto. Que está aquí. De lo contrario. Me deje. La celda. En blanco. Y ahí está. Vamos a evaluar la función sí. Fíjense que. Selecciono la función. Todo lo que es la función sí. Y con F9. La evaluamos. Y fíjense que me generó un rango. Me va a generar un rango. Aquí tenemos en la fila 1. Está la coincidencia de 2 sí. Después viene la quinta columna. Hay una referencia. Hay una coincidencia de sí y sí. Ahí sí y sí. En la fila 1. Ahí sí y sí. En la fila 5. Ahí sí y sí. Y en la fila 9. Fíjense ustedes. Me voy a la fila 9. Y ahí sí y sí. En la fila 13. Ahí sí y sí. Y en la fila 17. Vamos a ver. Ahí sí y sí. Eso es lo que estoy creando yo. Porque recuerden que la función. K. Ya tengo el rango de la función. K. Punto décimo. Punto menor. Ahora necesito. K. Es decir. Esa. Ese número. Que yo voy a traer. Que me va a permitir a mí. Con la función índice. Traer la actividad. ¿Estamos claros? Para ello. ¿Qué voy a hacer? Pues. Voy. Nuevamente. A utilizar. La función fila. Llamo la función fila. Le doy doble clic. Y ahora. Voy a seleccionar. Es la primera celda. De la actividad. Esta que tenemos aquí. Que por supuesto. No le voy a dar. Referencia absoluta. Porque yo necesito. Arrastrar. La función. Cierro paréntesis. Ok. Y le voy a restar. Nuevamente. Con la función fila. Ahí está. Ok. Le voy a restar. El título. Este que tenemos aquí. De. El rango de importancia. Y. A esa sí. Le damos referencia absoluta. Cerramos paréntesis. El paréntesis. De la función fila. Luego cerramos el paréntesis. De la función. Punto décimo. Punto menor. Y. Por último. Cerramos el paréntesis. De la función índice. Y vamos a ver. Le damos enter. A ver que nos sale. Y fíjense ustedes. Entregar. Informe. Que me trajo. La primera. Actividad. Fíjense. Vamos a. Vamos a evaluar esto. Vamos a evaluar la función. K décimo. Punto menor. Hasta aquí. Hasta aquí. Vamos a ver que sale allí. Y fíjense ustedes. La función índice. Tenemos el. El rango. Y. Tenemos. La fila. Y cuál es la fila. Que él me está. Para que me traiga la información. Es la fila. Uno. Porque es donde está la coincidencia. De si es importante. Y de si es urgente. Control Z. Para atrás. Y. Fíjense lo que voy a hacer. Vamos a arrastrar. La fórmula. Y ahí está. Ahora aquí me sale un error. ¿Por qué me sale un error? Porque no hay más actividades. Que me completen. Estas. Esta parte. Este cuadrante. Que tengo seis. Para seis actividades. Entonces aquí es donde. Debo introducir la función. Si. Punto. Error. Que me dice. Que si todo esto que está aquí. Me genera un error. Entonces al final. Punto y coma. Me deja el espacio en blanco. Cierro paréntesis. Enter. Y ahora vuelvo a arrastrar. La fórmula. Y. Allí está señores. Fíjense. Entregar informe. Es importante y es urgente. Responder llamada. Con doble sí. Aquí está. Responder llamada. Después reunión de compras. Con doble sí. Aquí está. Reunión de compras. Luego enviar licitación. Enviar licitación. Aquí la tenemos. Y por último. Introducir demanda. ¿Lo ven? Ahora que vamos a hacer. Pues. Toda. Esta ecuación. O toda esta función. La voy a copiar. Y la voy a pegar. Aquí. En el segundo cuadrante. Allí está. Ok. Con la diferencia. Que aquí. Aquí. Es sí. Pero aquí. Es no. Lo ven. Porque en el segundo cuadrante. Es importante. Pero no urgente. Y vamos a ver. ¿Qué nos trae. Mantenimiento de máquina. Sí y no. Y aquí tenemos. Sí y no. Mantenimiento de máquina. Arrastramos la función. Y la segunda. Es enviar recaudo. Sí y no. Sí y no. Enviar recaudo. Aquí está. Nos vamos para el tercer cuadrante. Volvemos a pegar. La función. Pegamos la función. Ahí está. Con la diferencia. Que aquí. Es no. Y sí. Es decir. No aquí. Ok. En este rango. Y aquí sí. Porque no es importante. Pero sí. En urgente. Le damos enter. Y vamos a ver. Cuál fue. El no. Y sí. No y sí. Tenemos. Enviar mensaje. Y aquí está. Enviar mensaje. Ok. Señores. Esto es práctico. En toda organización. Y allí lo tenemos. La segunda. Es cobrar cheque. No y sí. No y sí. Enviar pedidos. Aquí lo tenemos. No y sí. Cobrar cheque. Todo está funcionando. Como debe ser. Y por último. Nos vamos al último cuadrante. Pero en el último cuadrante. Es no. Y no. ¿Ven? Y ahí está. Le damos. Enter. No y no. Pedir repuesto. No y no. No y no. Pedir repuesto. Vamos a retrasar la fórmula. Hasta el final. Buscar el celular. No y no. No y no. Buscar el celular. Ok. Ahora que vamos a hacer. Para dejar esto. Bien bonito. Y bien chévere. Vamos a darle un color. A cada. Cuadrante. A este le voy a dar un colorcito verde. Aquí. Ok. Ahí está. A este segundo cuadrante. Le voy a dar un colorcito rosado. Ahí está. A este. Le voy a dar un colorcito. Azul. Aquí está. Ok. Vamos a dar un azul diferente al encabezado. Un azul más bajito. Este que está aquí. Ok. Y este último le damos un colorcito rosadito o moradito. Ahí está. Ajá. Ahora que vamos a hacer. Fíjense ustedes que ya tenemos la matriz hecha. Bien fácil. Vamos a quitarle. En vista. Mostrar. Ok. Le quitamos la cuadrícula. Ok. Ahí está. Le quitamos la cuadrícula a la boca. Voy a seleccionar todo esto que está aquí. Donde están las actividades. Ok. Y me voy a formato condicional. Pero para ello me voy a inicio en la barra de menú. Formato condicional. Nueva regla. Y aquí es donde dice utilizo una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Y luego me voy a esta parte. Aquí voy a introducir una fórmula que es la función I. Ok. Esa función me permite determinar si todos los argumentos. Ok. Si todos los argumentos son verdaderos. Se genera un resultado positivo que es el que yo quiero. De lo contrario no se genera. Fíjense ustedes. La función I. Es una función de prueba lógica. Abro paréntesis. Y le digo la función I. Aquí está. Si esta celda que está aquí. Fíjense que aparece con referencia absoluta total. Le voy a dar F4. Nuevamente F4. Y le dejo solamente la referencia absoluta a la columna. Porque toda la información está en esa sola columna. Si necesito que se mueva la fila. Si esto que está aquí es igual, entre comillas, a sí. Ok. Punto y coma. Y si lo que está en esta celda que está aquí. Nuevamente le doy referencia absoluta solamente a la columna. Es igual, entre comillas, sí. Recuerde que todo lo que es texto, entre comillas. Ok. Cierro paréntesis. Ok. Entonces que me aplique el siguiente formato. Y me voy aquí a formato. Y me voy a relleno. Porque aquí puede ser fuente, borde. Pero estoy en relleno. Y el relleno. Fíjense ustedes que el relleno del primer cuadrante es verde. Por lo tanto le doy un relleno verde. Y le doy aceptar. Y otra vez aceptar. Y fíjense ustedes. Todas las actividades que son importantes y urgentes. Tienen un relleno verde. Que son todas estas que están aquí. Nuevamente selecciono. Y ahora vamos a hacer las demás. Los demás cuadrantes. Nuevamente formato condicional. Pero me voy a administrar reglas. Y esta regla que está aquí. La duplico. Y lo que tengo es que cambiar esto. La edito. Y ahora vamos a trabajar con. Importante. Con sí y no. Es decir. Con sí y no. Aquí. Coloco no. Y ese color es rosadito. Vamos y seleccionamos el rosadito. Le doy aceptar. Le doy aceptar. Nuevamente aceptar. Y fíjense que ahí están los rosaditos. Que pertenecen a este cuadrante. Seleccionamos nuevamente. Esto lo podemos hacer rápido. Directo pero. En este caso. Yo quiero que ustedes. No se pierdan de nada. Formato condicional. Administrar regla. Duplicar regla. Y esta regla. La editamos. Y ahora viene. El siguiente cuadrante. Que es. No importante. Pero sí urgente. Ok. No importante. Aquí no. Y aquí viene siendo sí. Lo ven. Le doy. Ah bueno. No le doy aceptar todavía. Le tengo que cambiar el formato. Que es un relleno azulito. Ahí está. Y le doy aceptar. Y nuevamente aceptar. Y ahí está. Enviar mensaje. Y aquí lo tenemos. Y por último señores. Es el último y cuarto cuadrante. Que. Es moradito. Administrar regla. Ok. Duplicamos regla. La editamos. Y en este caso. Sería no y no. Ok. No y no. Ok. Entonces aquí se me. Vamos a. Vamos a ver. Que fue lo que pasó aquí. Ok. No y no. Vamos a darle para. Vamos a cancelar esto. Y nuevamente. Le decimos editar. Y aquí sería. No. Y no. Ok. No aquí. Y no aquí. Y aquí le damos un colorcito. Moradito. Y aceptar. Y fíjense ustedes que. Las actividades. Esto es bueno. Porque visualmente. Yo veo la. La lista de actividades. Aunque tengo el cuadrado. Tengo la matriz. Pero ya yo sé que en la lista de actividades. Están. Todos los colores. De. De los cuadrantes. Fíjense que si yo cambio aquí. Entregar el informe. Y le pongo no. Inmediatamente. Inmediatamente. Cambia a azul. No. Entregar el informe. Y aquí. Aquí aparece la actividad. Fíjense que si cambio esta. Y le coloco aquí. Mantenimiento de máquina. Pasa al primer cuadrante. De tal manera. Que esto nos permite. A nosotros. Señores. Una. Mejor. Manera. De. Darle. Prioridad. E importancia. A las actividades. En nuestra empresa. En nuestro proyecto. Señores. Si te gustó. Este. Tutorial. Por favor. Dame un like. Si lo puedes compartir mejor. Y tu comentario. Para mí. Es muy importante. No se te olvide. Si no estás suscrito a mi canal. Por favor. Suscríbete. Y con eso. Me estarás ayudando un montón. A seguir haciendo. Este tipo. De contenido. Te me cuidas mucho. Hasta una próxima oportunidad. Unida. Unida. Unida.